Para muchos atletas el objetivo de Lima 2019 fue buscar el pase a Tokio 2020, el sueño paralímpico para cada uno de los representantes del paradeporte del continente que estuvieron compitiendo aquí. ¿Cuál es el paso que sigue para las diferentes disciplinas y cómo podrían llegar a lograr este gran objetivo? Los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 prometen ser los más grandes de la historia y claro, son el sueño de cualquier paratleta. La decimosexta edición de los Juegos Paralímpicos se realizará en Japón del 25 de agosto al 6 de septiembre y albergará 22 deportes. Dentro de estas disciplinas deportivas, el badminton y el taekwondo harán su debut. Justo llegando a San José, dos días, tres días después parto para el seminario jefe de misión de Tokio. Estamos ya con, tenemos claro también cuál es el camino, quiénes son o por dónde va a ir la ruta hacia Tokio. El sistema de clasificación es mucho más estricto evidentemente, es un nivel, son Juegos Paralímpicos. Pero ya nosotros seguimos más adelante todavía, estamos trabajando en 2021, los Juegos Paracentroamericanos. Y hay mucho trabajo por delante, inversión también que se va a tener que hacer con los atletas de rendimiento. No descartar atletas que tienen opción, que aunque no pudieron, ya sea porque no alcanzaron la marca o ya sea porque el cupo fue menor. Como el caso del atletismo, que solamente nos dieron tres cupos, no nos dieron más cupos. Es un tema, es una manera como atletismo define cuántas plazas dan, nos dieron tres plazas nada más. Y teníamos cerca de siete atletas clasificados, entonces eso nos afectó también como delegación. Pero tenemos que seguir, hay un camino muy fuerte por delante y esperamos poder completar esa ruta hacia Tokio. Y poder tener una participación récord con la mayor cantidad de atletas clasificados directamente, que ese es como el objetivo. Costa Rica ya tiene asegurada la participación de Henry Rave en paraciclismo. Mientras en otras disciplinas como para taekwondo, aún se esperan los resultados de certámenes clasificatorios que ocurrirán en los próximos meses. Justamente en taekwondo, Costa Rica albergará en 2020 el evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. En los Juegos Paralímpicos Río 2016, Costa Rica estuvo representada por tres atletas. José Jiménez en paratletismo en silla de ruedas, Camila Jace en paranatación y Leonel Solís en paraciclismo. Los dirigentes del deporte paralímpico en el país tienen la expectativa de superar el número de nuestra delegación en este evento. Música Música Música